¿Qué es la Constitución de la Constitución? Mi nombre es Karina Padilla, soy del estado de Guanajuato, represento al Distrito 08 Federal y mi fracción parlamentaria es el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Mi objetivo de trabajo para esta legislatura es básicamente representar a las personas que nos dieron su confianza en estas pasadas elecciones y creo que hay grandes temas que legislar que son importantes para todo México y por supuesto para la gente de Guanajuato, además que también el trabajo que hacemos a través de la gestión y del presupuesto para que se vea beneficiada la gente de nuestra región. Gracias por ver el video.